Tengo el resentimiento de que algo va a pasar La tierra está curando en toda, toda la ciudad He tomado precauciones por si es local No me asustan nada ¡Date, perra! Siento el resentimiento de que algo va a pasar Casi la oscuridad Hoy lo que lo más sabe de mí Que el futuro en mi me acercará Pero, por favor, lo que me di Acudirte en la oscuridad Hoy lo que lo más sabe de mí Cada frase es la noche, mi corazón repartirá Tiene el flor de espionja, sus manos quedará Ay, sé que tengo el escondido desde la luna de hoy En el pasado igual a tu dolor Siento que sabés que me volví y me ha ganado en la oscuridad ¿O qué no vas a ver de mí? El futuro vuelve a acercar Veo a tu dolor, correndo en ti Acudirá en la oscuridad ¿O qué no vas a ver de mí? El futuro vuelve a acercar ¿O qué no vas a ver de mí? El futuro vuelve a acercar ¿O qué no vas a ver de mí? El futuro vuelve a acercar Veo a tu dolor, correndo en ti ¿O qué no vas a ver de mí? El futuro vuelve a acercar ¿O qué no vas a ver de mí? El futuro vuelve a acercar ¡Gracias!